Mi pregunta va sobre la valoración que hace usted y su gobierno sobre la aplicación no uniforme de la ley orgánica de amnistía por parte de los tribunales. Hasta el TSJ el ritmo es razonablemente correcto, aunque han salido hasta ahora más policías amnistiados que no implicados en el procés. Pero vamos, después hablamos de desigualdad y de discriminación. Pero cuando llegamos al TSJ, a la Audiencia Nacional, al TSJ, son intolerables las dilaciones, las negativas y las dudas que manifiestan se erigen estos organismos en un auténtico contrapoder. El único organismo internacional independiente que se ha manifestado sobre la ley de amnistía, la Comisión de Venecia, que dijo que la ley de amnistía era absolutamente respetuosa con la separación de poderes porque la decisión última correspondía a los jueces y tribunales de nuestro país. Y así está sucediendo. Ha habido ya más de 100 personas beneficiadas por la ley de amnistía, más de 100 beneficiarios. El entorno de personas que serán beneficiarias está entre 300 y 400 personas.